¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien Porque hoy nos vamos con una súper noticia Yo sé que les vas a encantar a toda la gente que ha esperado este momento Bueno, parcero, le tengo noticia súper importante Se viene un mega torneo, el torneo King of Kings Parcero, como ustedes lo saben, estamos haciendo una colaboración con el señor Tamagotchi, Fercho y el señor Reggie Los patrocinadores y organizadores de este torneo, brother King of Kings Que va a demostrar nivel muchas personas de la región E.E.U.U. Ok, parcero, de la guachu guachu, loquito, ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Entonces, los que vengan a jugar, parcero, tienen que tener por lo menos 4 personas en el clan ¿Sí me entienden? 4 personas por clan Cuando vayan a hacer los cambios y todo ese tipo de cosas Pues se les dará la información en el grupo de inscripciones Además, contaremos con más de 150 clanes Es la meta para inscripciones y todos los clanes están cordialmente invitados El torneo es totalmente gratis, no cuesta nada Y puedes invitar a tus amigos, a tus parceros, decirle que se vengan Y que esto va a estar reventando Recuerden suscribirse a los canales Y nada, para más información en el enlace que vamos a dejar aquí abajito En las inscripciones, ¿vale? En la descripción de este video encontrarás el enlace de inscripciones Ahí te puedes registrar desde ahora, parcero Así que parcero, no siendo más Me despido, deja tu likeazo y comparte este video Gracias por ver el video